hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo en esta ocasión un tutorial básico para preparar las miniaturas para fabricar las miniaturas inyecta plástico entre dos moldes metálicos y en la unión de estos moldes suele formarse una línea o rebaba llamada línea de molde que es conveniente eliminar antes de empezar a pintar para quitar las líneas de molde podemos usar cuchilla o lima de modelismo si usamos cuchilla colocamos el filo de canto y raspamos poco a poco eliminando el sobrante un pequeño truco para no saltarse la rebaba es seguir la línea de molde alrededor de las figuras según la vamos eliminando incluso si no vamos a pintar las miniaturas debemos tener cuidado con los cortes de las matrices ya que pueden rayar o estropear el tablero de juego antes de pintar las miniaturas debemos lavarla con agua y un poquito de jabón para eliminar el polvillo de raspar la línea de molde y la grasa natural de las manos de esta forma nos aseguramos de que la pintura agarra lo mejor posible por último aclara bien la miniatura y déjala secar al aire